Música Empresarios del área restaurantera dijeron que las revisiones por parte de la Policía Federal a vehículos con placas de Texas están provocando que los consumidores se espanten. La acción de la Policía Federal en la cual están detenidos diferentes vehículos para revisión por el simple hecho de traer placas extranjeras pues viene un poquito a intimidar a los comerciantes y a los clientes más bien que pueden ir a nuestros negocios. Los retenes instalados en la zona PRONAF y algunas patrullas que circulan por la ciudad han puesto la mira en los vehículos que tienen placas de Texas. Yo creo que la Policía Federal debería tener un criterio más amplio. Hemos pedido a nosotros que sí se verifiquen principalmente los vehículos con acceso polarizado y sin placas. No los extranjeros. Empresarios afirman que el flujo de autos con placas texanas y de Nuevo México es muy normal en esta ciudad. Entender que vivimos en una frontera, somos vecinos de un país y obviamente el flujo comercial que se da entre los dos países pues eso va a generar que tengan placas extranjeras de allá para acá como irán placas mexicanas de aquí para El Paso. El detener a estas personas, dicen los empresarios, puede provocar que esos visitantes ya no vengan a Juárez. Hay que estar en frente, tener un poquito de criterio, estar en un sentido común y realmente revisar aquellos vehículos que realmente resulten sospechosos y que reúnan esas características. Los restauranteros señalan que ante la dañada imagen de la ciudad es necesario que las autoridades presten atención a este tipo de detalles. Con esas actitudes, dicen, los esfuerzos por reanimar la economía de la ciudad se pueden venir abajo. Estamos haciendo un gran esfuerzo, todos los eventos que están realizando en la ciudad van encaminados precisamente a atraer ese flujo de clientes que por una razón que ya todos conocemos dejó de venir. Y bueno, ahora que empiezas a tenerse un poquito más de confianza en Ciudad Juárez y sentirse seguro en los restaurantes, en los centros comerciales, pues ahora tenemos el problema de las autoridades. Hasta antes de la crisis, los clientes paseños representaban un contrapeso ante la derrama de 2.400 millones de dólares que los mexicanos dejan cada año en El Paso. Informó para Diario TV, Martín Coronado.